Seguimos charlando, compartiendo con vos en la tarde. Estamos a las 18.03 como te decía en la editorial. Tenemos la visita aquí en nuestros estudios, en la radio, en las redes sociales, en la transmisión también con Marisa Leite. Ella es candidata a vicepresidenta municipal de la lista 2, el oficialismo aquí en nuestra localidad. Actualmente directora departamental de escuela. De hecho, ayer estuvimos charlando con ella así en la movida del municipio que nos comentaba también cómo fue el cierre de las clases y también el tiempo de educación. Pero ahora vamos a charlar de política con Marisa en esta tarde, con mucha lluvia. Agradecimiento para ella también por haberse llegado en estas condiciones aquí a la radio. Marisa, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Lelo, buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bueno. Me han dicho que te consulte cuando promocionaba tu entrevista. Que reitere qué es lo que te motivó a darle el Cía Damián, qué es lo que te conquistó para este lado y darle así como candidata a vice de Damián. Bueno, te cuento. Nosotros venimos de un grupo, un grupo de educación, en donde venimos militando desde yo, desde que me he recibido e ingresé a la docencia. Este grupo liderado por la senadora Esther González, que es conducido, que siempre nos ha estado acompañando, guiando, orientando, apoyando. A quien le debemos un montón. Y bueno, habíamos sí largado la candidatura. En el último encuentro del gobernador nos pide la unidad de todos los justicialistas, la posibilidad de que hubiera listas únicas en cada departamento. Y bueno, ahí fuimos charlando con el grupo, con Esther. Damián nos había ofrecido la vice de intendencia. Nosotros por ahí queríamos negociar un poco más. Pero bueno, las cosas se fueron dando y pensando siempre, Lelo, en la unidad del partido justicialista, en la grandeza de las personas, en no solo decir, sino también demostrar con hechos que lo que uno dice está dispuesto a cumplirlo y hacerlo, es que aceptamos esta propuesta de Damiana, a quien estamos agradecidos por toda la confianza depositada en mi persona para ofrecerme nada más ni nada menos que una vice de intendencia. Así que decidimos aceptar, obviamente, que nos reunimos con el grupo, conversamos, charlamos. No es una decisión que se tomó de un día para el otro, pero creímos que era lo mejor, tanto para el grupo y también para el peronismo de Feliciano. Justamente, de mucho tiempo, te aparte de que sos muy joven, militaste, estuviste siendo parte de una diferente campaña, te hemos visto más de una vez también por allí, en la ciudad, en los distritos también. Y ahora creo que por primera vez vas a ser parte efectiva de una lista también, o ya como candidata, ¿no? Creo que es la primera vez, ¿o no? Sí, sí. En realidad en su momento habíamos, cuando se había formalizado la juventud peronista, habíamos competido ahí y fuimos electos en ese momento, pero como autoridades partidarias. Justamente. Nunca como autoridades provinciales ni políticas. Así que es la primera vez que participo en un cargo electivo, en donde nos vamos a poner a consideración de todos los vecinos del departamento. ¿Tu gestión a cargo de la departamental de la escuela te ha dado un manejo de persona, administrativo también, que podría avalar tu función como vicepresidenta municipal? Yo creo que sí. Siempre nosotros debemos predicar con el ejemplo. Así como te decía, con respecto a la unidad, es muy lindo decir, sí, tenemos que hacer la unidad y bájense ustedes y yo quedo. No, la unidad se va dando, cediendo algunos espacios. Yo creo que somos jóvenes, que podemos aspirar a algo más en el futuro, pero mi momento era cederle y darle al partido justicialista, en donde yo me crié desde que nací y milité. Así que yo creo que era el momento justo donde yo tenía que decir sí, acepto, en pos de mis compañeros. Con respecto a mi labor como directora de departamental, yo creo que sí que siempre lo aprendí de Don Rulo y de Esther en su momento, de mi mamá también, de hacer con el ejemplo, de estar presente en las escuelas, de estar en la oficina todo el tiempo también. Es bueno que cuando me buscan estoy. Yo siempre estoy desde las 7 hasta las 13 y después toda la tarde pendiente. Hay días que me dicen ya es muy tarde para mandar un mensajito, pero bueno, uno quiere estar actualizando tanto a los directivos, a los docentes, al equipo de trabajo, que gracias a Dios tengo un equipo de primera, que me acompañan, que me apoyan, que me cuidan, que eso es tan importante también porque hay momentos en donde uno charla y acepta sugerencias y todo lo que sea para sumar, para la función y para la gestión. Yo soy una persona muy abierta que siempre tomo todas las sugerencias. Así que yo creo que sí que ha sido un puntapié también de demostrar con hechos que uno es capaz, que es responsable, que tiene ganas de hacer. Y sí, yo creo que me vino bien estar al frente de la dirección departamental para poder ponerme ahora a consideración de todos los vecinos. Ya vas hablando con Damian, ¿qué le podés sumar, qué le podés aportar a lo que es el municipio de Feliciano? Sí, o sea, primero y principal las ganas de trabajar. Ganas de trabajar, ganas de hacer, ganas de involucrarnos con cada una de las áreas municipales y así también con los vecinos. Hablábamos con el grupo de concejales que nuestra idea es poder salir a los barrios, estar en contacto y todo eso ir volcándolo en proyectos. Que podamos, cada una de las inquietudes, necesidades que van surgiendo, poder volcarlas en proyectos y de esta manera fortalecer nuestro vínculo con el barrio y con todas las áreas municipales. Justamente, y parte de eso estaban haciendo ayer allá en el barrio San Antonio, ¿no? Lo hemos visto en una cruzada por así. Sí, sí, la verdad que es un encuentro hermoso en donde hicieron un abordaje territorial todas las áreas municipales y charlaba ahí con las vecinas y qué bueno que está porque estaban esperando que llegara o que se instalara cada una de las secretarías que se iban a instalar para evacuar dudas y consultas. Qué mejor que los vecinos tengan una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes estas áreas en el barrio que están ahí, al lado de tu casa. La verdad que es una muy buena idea. Justamente, hay un montón de temas que Feliciano, lógicamente, ha evolucionado y va evolucionando también. No solamente por ahí lo que más se reclama es luz, las calles y mucho más, pero ciertamente hay un montón de cosas para afrontar también como gobierno en este 2023, diciembre hasta el que culmine. Y tiene que ver con el aspecto de los jóvenes. Narcomenudeo está muy fuerte también. Cada vez son más las personas que por ahí afectadas por esto, que son enjuiciadas por esto. Y bueno, las madres por ahí que no ven un futuro para su juicio también que Feliciano. ¿Es motivo de charla de eso? ¿Es parte del proyecto ustedes también? Por supuesto que sí, Lelo. Nosotros creo que es una de las partes fundamentales poder abarcar y ampliar más para los jóvenes. La idea es que nuestros jóvenes estén ocupados, que tengan actividades, que puedan hacer cosas, que sean contenidos. Siempre les digo cuando tenemos oportunidades, así como estuvimos el otro día, en la quema de muñeco, cuando yo visito a las escuelas. Gurises estudien, les digo yo. Así, en el vocabulario de ellos y en el día a día. Yo creo que gracias a Dios tengo una muy buena relación con todos los jóvenes y los gurises y con los centros de estudiantes también. Estudien, les digo yo quiero estudiantes al futuro, que piensen en su futuro, que no me vengan a pedir trabajo a los 18, 19 años. Yo quiero que a esa edad ustedes estén en un instituto, en un profesorado, en una facultad, pero estudiando. Que hagan algo por su vida porque el estudio es el legado que le podemos dejar a nuestros hijos, nuestros vecinos, y yo creo que el futuro son los gurises. Y bueno, a partir del estudio, bueno, incentivar todo lo que es área de deporte, área de la juventud, ver de qué manera podemos contener en sus tiempos libres a los gurises, incentivar también el trabajo en equipo con los clubes. Yo creo que se están haciendo un montón de cosas en cada uno de los clubes, que estaría buenísimo poder sumarnos y darles una mano también ahí para que los chicos tengan mayor participación. ¿Qué es lo que se le dice a la comunidad feliciana un día, como hoy, por ejemplo, que hay un montón de carencias, necesidades, o por ahí con este tema de las redes sociales? ¿Cómo se acerca hasta los domicilios? ¿Cómo se responde a eso en la campaña? Mira, nosotros en campaña visitamos casa por casa, ya estamos saliendo, estamos acompañando a los vecinos, vamos, charlamos, como también lo decía Damián el otro día en una entrevista, y hay cosas que se pueden hacer, que se pueden ayudar, que se pueden dar una mano, y otras que, bueno, por ahí hay que esperar, porque obviamente que son muchos los vecinos que por ahí tienen alguna inquietud, alguna necesidad, pero mi premisa está escuchar a todos, conversar con todos, tratar de buscarles la solución y no engañarlos, ir siempre de frente, que es lo que yo les digo a las personas que me conocen, saben, que yo les digo, no te voy a prometer, no te voy a engañar. Cuando se puede, bienvenido y sí, y doy mi palabra y la cumplo, y cuando está difícil o está medio complicado, por ahí no se puede, le digo, espérame, ya va a llegar el momento, porque es muy feo prometer a los jóvenes o esas mamás o qué sé yo, y después no poder cumplir, y yo al estar en la política todo el tiempo estoy recorriendo las casas, los barrios, diferentes eventos, entonces todo el tiempo nos estamos encontrando, y a mí me gusta mirar a la gente a la cara y poder decirle, ahora sí te puedo ayudar, o en este momento no, no tengo los medios, espérame hasta que llegue el momento y pueda darte una mano. Tiene municipio mucho frente abierto en obras, y esto es un impulso que viene hace un tiempo a esta parte, ¿se podrá mantener esto mismo con la realidad económica que estamos atravesando, y por ahí si es de otro color político la gobernación? Yo creo que se va a poder mantener en tanto y en cuanto sigamos con esta excelente gestión municipal que está llevando adelante nuestro intendente. En obras, viviendas, en tema educación, a donde salgas hay una obra del municipio y eso te enorgullece, y más te enorgullece cuando vienen familiares o gente de afuera y te dicen qué lindo que está Feliciano, cómo está creciendo. Y bueno, nosotros lo que pedimos es eso, la continuidad, tanto a nivel departamental, provincial y nacional, para poder continuar con todas estas obras que estamos llevando a cabo. ¿Hay reuniones con los concejales ya para ir viendo, delineando algunas cositas a futuro? Sí, 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 nos estamos empezando a juntar, por ahora estamos distribuyendo un poco de barrios, de salidas y todo eso, pero sí, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que charla con Damian también con respecto y en relación a esta campaña? Muy diferente a algunas otras también, lógicamente por la evolución del tiempo, digo, hay nuevos votantes inclusive también en Feliciano. Por supuesto que sí, siempre estamos transmitiéndole al intendente cada una de las inquietudes que van surgiendo, yo creo que él es una persona muy abierta, que escucha, me ha dado la posibilidad de estar trabajando con él y con su equipo y la verdad que estoy muy cómoda porque cada una de las inquietudes que por ahí le planteo, siempre estamos buscando, tratando de buscar una solución, toma las ideas, las sugerencias, que está bueno porque somos un equipo y eso es lo bueno de poder salir juntos, todos, él con todo el equipo, nosotros con todos los chicos, los precandidatos aconsejales también, a poder hablar con los vecinos, con un discurso unánime, contundente y qué más contundente que con todas las obras que tenemos en nuestro departamento. ¿No sé si tenés pensado ir a otra localidad como para tomar algún tipo de punto de referencia, para capacitarte también para tu futura función? Por supuesto que sí, estoy en contacto, yo ya había estado participando en la red de concejales justicialistas, no sé si te acordás que vine también, y sí, estamos en contacto con algunas vice intendentas también, de otras localidades, con otras compañeras, y siempre van aportando sugerencias con nuestra misma candidata senadora también, precandidata senadora Marice, que ella ya ha estado como concejal también, y bueno, me va aportando sugerencias, ideas, y que todo es bienvenido y todo suma para poder hacer una buena gestión para nuestros vecinos. ¿Fuerte el impulso a usted de votar la lista completa? Por supuesto, y acá va lo que yo te digo, primero de trabajar en equipo, de trabajar en equipo con nuestros concejales, con nuestro intendente, con nuestro candidato a gobernador, con nuestra senadora, con nuestro candidato a presidente también, nosotros debemos trabajar así, porque es la única forma de poder trabajar fortalecidos también, Lelo, porque si no se nos complicaría el doble y el triple, si por ejemplo tenemos la intendencia, pero no la gobernación, o la intendencia, pero no la presidencia. Yo creo que la base de todas las gestiones también es poder trabajar en concordancia en un gobierno departamental, provincial y nacional. Lógicamente que también con nuestros legisladores, en este caso que nosotros pedimos el apoyo fuertemente para Marice Pelletti, nuestra precandidata senadora, porque es la persona que nuestro gobernador y nuestro precandidato a gobernador eligieron para representar la lista 2. Es la candidata oficial del partido justicialista, es la persona que ellos eligieron y que quieren que integre y que esté presente en esas bancas, así que es por eso que nosotros necesitamos y les pedimos a todos los vecinos, estos días que andamos recorriendo y visitando, el apoyo para la lista completa. Nosotros militamos por la lista completa. ¿Eso es el verticalismo que se habla en el peronismo? Por supuesto que sí, Lelo. Yo soy muy verticalista y una vez te lo decía también, yo si me toca dar un paso al costado lo voy a hacer y si me tengo que bajar porque así lo deciden mis superiores y mis autoridades, lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Y bueno, ese es el verticalismo, de aceptar las decisiones, por supuesto que no es fácil y que es entendible a veces, pero es bueno cumplir también lo que se dice. O sea, o mantener la palabra. Bueno, si yo te sugiero que vos aceptes el verticalismo, yo también lo debo hacer. Y bueno, yo creo que es así que le pedimos a todos los compañeros, a los vecinos de Feliciano, a los amigos, a los conocidos, que nos apoyen con la lista 2, la lista oficial, votando lista completa. Justamente, estamos a las 18, 18 minutitos, aquí en www.iservicio.com.ar, charlando con Marisa Leites, ella es la candidata a vicepresidenta municipal de aquí en la lista 2 de San José de Feliciano. ¿Qué es lo que has recibido por provincia cuando salió tu candidatura, Marisa? ¡Ay, muchas felicitaciones! La verdad que tenemos un muy buen equipo de compañeros, de directores departamentales, hasta nuestro presidente del consejo también va precandidato a intendente por su ciudad natal, por Hualeguay. Así que la verdad que he recibido mucho apoyo, muchas felicitaciones, muchos compañeros que me conocen de antes, de aquella época ya cuando militábamos en la gloriosa juventud peronista. Y la verdad que muchas, muchas felicitaciones, muchas muestras de apoyo. Y eso te alienta, te da un poco de satisfacción y alegría de decir, bueno, hice las cosas bien, voy paso a paso, pero vamos bien. Y también de todos los vecinos de Feliciano. Yo el otro día siempre conversamos con mi papá y mi mamá, y bueno, y charlábamos de esas cosas, y le contaba, fulana me mandó un mensaje, era como personas que por ahí son independientes, que qué bueno que te den un mensajito de aliento, de apoyo, y eso fortalece y es una caricia y un mimo al alma también. Se percibe un amor tuyo, que sos amante de la política. Ay, por supuesto. Y eso se los debo a mis padres, sí, sí. Yo desde que el otro día mirábamos unas fotos, desde los 6, 7 años, que es un flequillito por acá, esos pulores tejidos con trenzados de 8, y ya andábamos ahí en esa época con Jorge Pedro Busti, el Choclo Alacino, en otra época cuando vino Menem, después Palito Ortega, y así un montón de candidatos y políticos que han pasado por la historia y la vida del peronismo, y siempre militando, siempre participando, pero siempre del lado oficial también. Justamente. ¿Hay prevista alguna visita o la llegada a Feliciano a algún referente a nivel provincial nacional para estos tiempos? Por estos días todavía no tenemos confirmada la visita, pero sí, obviamente, que nosotros estamos invitando al compañero Betobal que venga con Claudia, su candidata a vicegobernadora, que vengan a visitarnos, a recorrer Feliciano, así que falta que nos pasen y nos confirmen la fecha. Justamente. Este tipo de lluvia, las redes sociales son fundamentales para la campaña, ¿no? Sí, todo el tiempo. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los estados también. Yo creo que estos días de lluvia, y aparte que la juventud, Lelo, está todo el tiempo conectado también. Y está bueno porque he conocido un montón de alumnos, chicos y conocidos, y por ahí gurises del fútbol, o de las comparsas, que seño, profe, venga, visítenos, tenemos una choripañada, y eso está bueno porque uno se acerca, podés conversar, podés escucharnos, que es lo más importante, y en base a eso también ir armando las bases y las fundamentaciones para nuestra campaña. ¿Algo más para promocionar de la lista 2, Marisa? No, Lelo, simplemente decirle a todos los vecinos de Feliciano que nosotros vamos por la lista 2 completa. Nosotros queremos y les pedimos a todos los vecinos de Feliciano que voten a Damián, candidato a intendente municipal, Marisa Leites, vice, quienes habla, la doctora Marice Pelletti, senadora, Silvia Moreno, diputada, Adán Ball, candidato a gobernador, Claudia Monjo, a vicegobernadora, y Sergio Massa, nuestro candidato a presidente. Les pedimos a todos que voten la lista completa, es una forma de garantizar también y trabajar en equipo desde nuestra ciudad hasta nación, es por eso que nosotros pregonamos por la lista 2 completa, así que los invitamos a que nos acompañen en las elecciones con su voto. La última tiene que ver qué es lo que te ha dicho tu familia con respecto a tu candidatura cuando diste el sí, qué es lo que recibiste por parte de ellos. Apoyo, siempre, siempre. Desde mi pareja, que Leo siempre me está acompañando, estamos conversando, es quien por ahí me hace ver algunas cosas cuando uno anda muy, quien nos baja diríamos, te sugiere, mis padres que ni hablar, ellos siempre presentes, acompañándome, mi papá es la oreja, la guía, quien nos está siempre aconsejando con toda su trayectoria política, él y mamá, o sea que siempre con sus buenos consejos, mis hermanos también, todos participando, acompañándome, y bueno, eso me llena de orgullo, saber de que mi familia está presente, y más allá de que mi hermana está lejos, también todo el tiempo está con ideas, con sugerencias, Mari, vamos a armar este proyecto y esto, y bueno, y eso me contagia también las ganas y todas las ideas, así que re bien, gracias a Dios. Gracias por el tiempo y buena vida para vos. No, por favor.